A ver, Brutazo, haceme un resumen de todo lo que hayas aprendido. Sí, de que los mongólicos fueron los que prácticamente violaron a esas rusas romanas de que estaban más buenas que levantarse tarde. Y que a Catalina la Grande le hicieron un legrado y le decían así, por lo de que eso lo tenía como bolsillo de payaso más amplio que el Cauca, oiga. Pero vos sos un degenerado de mierda, solo pensás en sexo. Perdoname, pero es que ando como un fierro, oiga. Y ya se fue este canal Olga Zina. Ay, Olga Zina. Yo también necesito alivio. La abueloca está furiosa conmigo y Paloma ni siquiera por Michigan. ¿Cómo así? Por Detroit. Y hablando de eso, me dieron ganas de dar de lanón y ya vuelvo. No, este berraco sí es más ordinario que un bollo de mierda en un acuario. Hola, cuñado, ahí llegó la profesora que mandó Gabriel. ¿A ruso? Sí. Ey, pase. Hola. Soy Olga, profesora y música. Soy Memo Vaquero, para las que sea. Bueno, no te entendí ni culos, como se dice popularmente, pero me pareces de que eres una mona muy agradable. Sí, déjame palpar lo que viene siendo tu cabello de una extranjera y me parece de que no eres una mona teñida como de las que me han tocado a mí en la población de Zarzal. Me parece de que hablas perfecto. Y esas monas de que yo he conocido están más cercanas a nuestros ancestros. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cómo se dice Boquizalado en ruso? ¿Qué personaje tan pintoresco y tan simpático? ¡Eche para allá! ¡Chupa! ¡Ay, me siento liviano! El mejor momento del día es cuando uno da del cuerpo. ¿Qué es esa mina? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¡Vos no tenés disciplina! ¡Seguís andando con Olga Gina! Exactamente. Soy Olga Ginakova, soy traductora y música. Cantaba la laica, niña trusca, ñeja, próstata en desgracia. Era su... Sos más grande que Catalina. Fuiste primera que Nicolás II. Tenés la piel de Ana Karenina, Olga. Eres de Rusia para el mundo. Pero qué caballero eres. Ya, comenzamos. Voy por los materiales. Trae materiales, además. Ni lo medites, pedo Todas las 10 primeras Cortala Tú ya has hecho demasiado el amor en esta empresa Has fornicado con Raimundo Y con todo el mundo Tanto a chicas de nómina Como las que están por prestación de servicios En régimen simplificado Y Olga Ginacoba en régimen común Como un culo te va a ir en esta gonorrea Y nadie se mete con mi comida, ¿viste? Pintala, a ver cómo es Pintala Pintala, yo la coloreo Bueno, no te entendí Como se dice popularmente Acá ni mierda Pero me fascinas En cada uno de los aspectos Porque, no sé Eres simplemente Olga Zuma Es Olga Ginacoba A respetar a Diosa del Olga Empezamos